Hola a todas, bienvenidas al canal, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome un día más y yo feliz de la vida de poderles grabar otro video. Hoy les tengo el video de las preguntas que les dije que me dejaran por Instagram. No había tenido tiempo de grabarles el video, pero aquí estoy a las órdenes. Este, espero y el video no se haga muy largo, porque sí son bastantes preguntas, la verdad, y luego yo todavía me extiendo, entonces espero que no sea tan largo el video. Y voy a empezar con la primera que dice, es de nueve y bajo, Irán. Dice, hermosa, buen día, buen día para ti. Dice, ¿cómo es tu vida ahora? No, ¿cómo es ahora tu vida de mamá? Bueno, pues tendré que decirles que es lo mejor. No sé qué estaba haciendo sin mi hija antes, como creo que ahora es perfecto, todo es perfecto. Y me, yo bajo Torres, dice, qué bonita. Oh, gracias. Coralix. No sé si decirles los nombres o no, porque no sé pronunciarlos bien, no puedo leerlos bien todos. Dice, Coral y Alex, uno, ¿de qué parte de México eres? Soy de Zacatecas, Itzel Sean, dice, buenos días Lupita, ¿cómo te gusta más tu cabello suelto o peinado? La verdad, para mí día a día, para la comodidad, amarrado, pero si voy a salir, pues me lo suelto. Pero casi siempre lo tengo amarrado en un chongo, una coleta, una trenza, para día a día, más bien como amarradito. 89, John Bajo Beautiful, dice, room tour. Sí, les voy a hacer un room tour, pero yo creo más delantito, ¿no? Es una gran cosa, no creo que tengo así como, pero yo creo, si quieren ver, se los voy a enseñar. Creo que unas preguntas no las había leído, hasta ahorita las estoy viendo. Nestelak dice, hola Lupita, ¿tú querías ser mami tan joven o llegó de repente? Bueno, a los 20 años quedé embarazada y cuando di a luz tenía 21. Bueno, este, no, fue planeado. Nosotros queríamos tener bebé en ese momento y planeamos tener a mi bebé. Pero la verdad, yo creo que la edad perfecta siempre te vas a sentir inmadura. Así, aunque tengas 30 años, te vas a sentir que no estás preparada para ser mamá. Nunca estás preparado porque son cosas nuevas que vas a estar aprendiendo. Pero la verdad, yo planeaba como en mi cabeza, decía que quería tener hijos como los 25 años. Más, se dio antes y igual estoy feliz de la vida. No creo que mi hija haya intervenido en nada como quiera. Gris, no, Gris Halks dice, sí, un room tour. O platícanos sobre la experiencia de ser mamá, los cambios que he tenido. Ay, me quiere dar todo. Este, cambios. La experiencia es lo más bonito que me ha pasado. Es lo más bonito, no puedo explicarlo de otra manera. Las que son mamás me van a entender. Las que no dirán que está uno loco como mamá, pero sí, es lo más bonito. ¿Qué experiencias? La vida te cambia. La vida te cambia totalmente. Ya no ves las cosas como antes. Ya primero están tus hijos y después tú. Y creo que uno aprende a ser hijo hasta que eres padre. ¿Se dice así? Sí. Como ya que tengas tus hijos, vas a saber apreciar un poco mejor a tus padres. Que por una parte no debería de ser así. Deberíamos de saber respetar y querer a nuestros padres todo el tiempo. Pero como ya que tienes hijos, te das cuenta cuánto te quiere tu mamá o tu papá a ti. Ese es el punto. Un saludo para Stylebyme27 en Instagram. Este, González Melisa dice, hola Lupita, ¿cuántos años tienes? Tengo 21 años. ¿Qué es lo que se te ha hecho más difícil de ser mamá? ¿Y qué es lo mejor? Lo más difícil de ser mamá yo pienso que es de que ya no tengo el tiempo libre como antes lo hacía. Como ya no tengo el tiempo suficiente para hacer las cosas que cuando no tenía bebé podía hacerlas. Ahora le doy prioridad a mi hija antes que todo lo demás. Hasta mi esposo me dice, no hagas nada, pero cuida a la niña. O sea, él me entiende. Si yo no me dio tiempo de hacer esto, él comprende. Pero eso es lo único que siento que es más difícil para mí ahora de que soy mamá. Pero ni tanto, porque estoy subiendo videos tres veces a la semana. No sé cómo le hago, pero trato de encontrar tiempo para todo. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor yo creo que es aprender cosas con ella. Como verla, cómo se está desarrollando, cómo está empezando a hacer cositas, qué hace esto, qué hace aquello. Creo que eso es lo más bonito y muchas mamás me lo van a estar conmigo. De que tal vez algunas porque están trabajando no tienen esas oportunidades de ver a sus bebés. Es como me han dicho que sus primeros pasos, sus primeras palabras, su dientito, lo que sea. Eso creo que es lo mejor, ver a tus hijos crecer. Ah, dice, esta pregunta se la hacen a todas y nadie la contesta. ¿Cuánto les pagan por hacer videos? Si no pueden decirlo, solo díganlo. No te pagan por los likes ni por los comentarios. Muchas tienen esa idea en la cabeza, pero no es así. Creo que son como, no es exacto, pero más o menos como 1,200 vistas por un dólar. No es la gran cosa, como pueden ver. Pero sí, es como 1,200 vistas por un dólar. Puede que más, puede que menos. Eso dependiendo, pero más bien son por los clics que les dan a los anuncios. Yo no estoy con ningún network, entonces no sé cómo funcionan con las demás, pero yo así es como funciona. No sé si no tenía que decir esto o no. Vamos a ver qué pasa, pero algo así más. Adi Espinosa dice, qué guapa Lupita, gracias. Dice, mi pregunta es, ¿qué estudiaste? ¿Tienes alguna profesión y has estudiado? Muchas preguntas, ¿verdad? No. Este, nada más terminé la high school. Yo creo que voy a, en un futuro me gustaría estudiar algo cortito siquiera. Este, y trabajé, sí, he trabajado en dos lugares, nada más en toda mi vida. Dice, Carla Medina Recinos. Dice, hola Lupita, mi pregunta es, ¿ha cambiado algo en tu relación de pareja cuando nació tu bebé? Sí, totalmente ha cambiado nuestra relación. Todo, todo, todo. Pero para bien, yo creo que ahora nos hemos unido más, yo y mi esposo, como que el amor crece. Y ya no, yo digo, ¿no? En mi relación así ha pasado. De que ya no soy yo nada más. Como él se preocupa y se esfuerza más porque ya la tenemos a ella. Ha progresado nuestra relación, pero para bien. O sea, siento que la niña nos ha unido muchísimo más. Yo creo que si tenemos más bebés, vamos a estar más unidos que nada. Más estables, más, como los dos luchando juntos, apoyándonos mutuamente. De ahí en más, que haya cambiado de otra forma para mal. Yo creo que no. Él me apoya mucho con la niña. Me ayuda bastante. Y, pues, Martita Martínez, un saludo para ella. Dice, ¿de dónde eres y cuántos años tienes? Soy del estado de Zacatecas, nací y crecí allá. Y tengo 21 años. Y dice, ¿qué marca de maquillaje de farmacia es tu favorita? Yo creo que Maybelline y L'Oreal. Pero más, más Maybelline. Fátima Ruelas dice, ¿mi pregunta es de qué partes de México conoces? Este, yo creo, no he viajado nada. Zacatecas, creo que Durango. Durango, Chihuahua, Tijuana. Nada más. No he viajado mucho, pero espero poder viajar algún día. No, mucho, pero sí. Pame dice, hola Lupita. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Qué tan difícil es eso de hacer videos, editarlos y por qué comenzaste a hacerlos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para comenzar con tu canal? Bueno, la verdad no es tan difícil hacer los videos. Como ahorita yo tengo una lista, no una de videos que quiero hacer. Lo que me falta es tiempo. Tiempo para grabarlos y para editarlos. Para editarlos es en lo que me tardo más como unas dos o tres horas, dependiendo el video. Para grabarlos, no. A mí me encanta grabar. Siento que como que me relaja muchísimo. Y nada más como si a veces me tengo que arreglar para los videos. Eso es lo que me toma un poquito más de tiempo. Y por qué inicié con los videos fue porque yo me la pasaba viendo muchachas en YouTube, viendo sus videos. Siempre, siempre, siempre. A varias ya tengo años que las veo. Y siempre como que tenía esa espinita de que yo quería hacerlo y quería hacerlo. Más nunca me animaba. Yo dije, nadie me va a ver. Pero yo no sé, un día me animé a grabar un video. Es más, les voy a dejar el link aquí abajo de mi primer video. No lo he borrado, ya voy a ajustar un año. Y no sé, como que veo mis videos de atrás y me da vergüenza. Pero es como todo, tienes que ir progresando. Y era bien calladita, me daba vergüenza. Y muchas chicas me decían que no me diera pena, que me abriera, que a gusto hablara. Pero como que sí me daba penita y siento como que ya parezco perica. Más estoy, hable, hable ya. Ok, ahora, siguiente pregunta dice Liz... Liz, 26. Dice, hola Lupita, a ver... ¿Es difícil ser mamá y ama de casa? ¿Aún sales con tu esposo solo los dos a bailar o al cine? Él no dice nada de que hagas videos. Saludos. A ver... Sí y no. ¿De qué, verdad? Así a veces se me hace un poquito difícil hacer las tres cosas juntas. Porque soy mamá, ama de casa y hago los videos. Y la verdad, hacer los videos sí toma bastante tiempo. No nada más eso, sino que también estar al pendiente de tratarles de contestar todos sus comentarios. Este, editarlos, subirlos, prepararlos para publicarlos. Sí son muchas cosas y sí toma bastante tiempo. Pero no sé cómo le hago para sacar tiempo para todo. De salir con mi esposo por su trabajo, casi no salimos. Pero igual no soy de las personas que le gusta andar tanto en la calle. Soy muy tranquila en mi casa. Me la paso a gusto. Soy... No sé, no soy de las que quiere estar todo el tiempo en la calle. Y yo creo que eso nos beneficia porque ni él es tampoco así callejero. O así decimos en mi tierra. No soy callejera. Aunque a veces sí salemos los dos. Pero con la niña nunca la hemos dejado en ningún lado todavía, creo. A donde quiera que salemos, no la llevamos. Y no hemos ido al cine todavía. Queremos ir a ver si esta semana. Pero no sé si nos la vamos a llevar o no. Creo que tenemos... La niña no ha sido un impedimento. Nosotros dos nos sigamos divirtiendo. Como aquí en la casa vemos videos, vemos películas y todo. Y nos la seguimos pasando igual. Nos contorreamos como antes. Las cosas son igual nada más que con esta personita que nos vino a alegrar más la vida de lo que éramos antes. Yo siento que nos ha ido... Somos muy felices. Yo con mi esposo, no sé, me tocó un hombre que yo creo que no me lo vuelvo a encontrar en todo el mundo otra vez si lo buscara. Nos tocó buena suerte, se los juro. Yo pensaba que cuando tuviéramos un hijo íbamos a cambiar totalmente. Que nos íbamos a pelear de que no le hagas esto. Déjala esto. O que él me iba a regañar a mí porque yo le hiciera esto a mi hija o algo. Pero en realidad sí tenía como ese miedito. Pero la verdad no ha pasado nada de eso. Siento que los dos estamos así. ¿Concordamos? ¿Concordamos? No sé la palabra. Pero siempre tenemos las mismas ideas y los mismos pensamientos. Entonces yo creo que ese es un plaz a nuestra relación. Como les digo, la niña ha venido a unirnos mucho más de lo que estábamos. Ok, me preguntan también que me motivó a hacer videos. Y ya les había dicho que siempre me la pasaba viendo videos en YouTube. Y un día me animé y eran solo mis manitas. No, hasta me daba vergüenza hablar. Pero nomás eran mis manos ahí saliendo. Y me daba pena. Y yo pensaba, dije, no le voy a decir a nadie que estoy subiendo videos. Pero ahora todo el mundo sabe. No sé si es buena o malo. Con mis hermanas, mis tías. Yo creo mis tías, no sé. Sí, mis tías. Mis primas. Un saludo para mis primas. Mis hermanas. Mis sobrinas. Toda la gente. Mi suegra. Mi cuñada. Mis cuñados. Todo el mundo sabe que subo videos. Y a veces me da un poquito de pena. Pero no. No sé. Me gusta hacerlos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo necesitas para grabar? Para grabar, acomodar mis luces. Todo como una hora, yo creo. Para alistarme, otra y media. Como tres horas para grabar. Porque a veces si la niña me quiere atención, pues estoy de allá para acá. Y sí, como unas tres. ¿Cantante favorito? Yo creo que tengo muchos. No soy de un solo cantante. Oigo de todo. De todo, de todo, de todo. Si no es... De todo. No tengo cantante favorito. No escucho esa música de... Como rock and roller así, bien gruesa. No. Esa es la única que no me gusta. De ahí en más, todas. Sueño por cumplir. Yo creo que yo y mi esposo tenemos esa misma meta. Que sería como tener nuestro propio negocio algún día. Eso sería un sueño por cumplir de los dos. Cuéntanos tu historia de amor con tu esposo. Cómo se conocieron y todo eso. Oh, muchas gracias. Dice que le encantan los videos. Un saludo para Blanca. Blanca Bello 22. Este. Ay, eso sería bien largo de contarles. Y yo creo que todavía este video va a ser en dos partes. Entonces. Dice, hey, it's Jolly. Dice, ¿extrañas cuando estabas soltera? Ja. ¿Qué les digo? Sí y no. Porque no era de las muchachas que andaba siempre en la calle. Como paseándome. Siempre. O salía con mis hermanos. No me dejaban salir sola. Me tenían muy como a la antigua. Mis papás y mis hermanos. Y pues es casi lo mismo. Nunca anduve solita por la calle. Con amigas. O sí. Creo que cuando estaba en México era diferente. Que cuando llegué aquí. Aquí como que estaba más encerrada. No salía casi. Y en México pues sí. Salía con mis amigas. Que a la plaza. Que sí. A la tienda. A sentarnos un rato en el cuadro. A platicar. Pero aquí fue muy diferente. Ya aquí llegué cuando tenía 16 años. Entonces fue como a la mera edad de disfrutar todo. Y a lo mejor sí me faltó disfrutar mucho. Como muchas personas disfrutan de más. Pero no me arrepiento de nada. Yo estoy feliz como de toda mi vida. No me he arrepentido de nada en mi vida. Flakies dice. ¿Cómo hacen para cuidar sus finanzas? Este. ¿Qué les digo? ¿Qué les puedo decir para cuidar? Yo creo que muy importante para poder hacer algo en la vida. Yo creo que la mujer es como que la cabeza. Y yo opino. Yo opino. No sé cada quien su opinión. Pero yo pienso que la comida. Saber ahorrar en esa forma. Mi mamá me enseñó siempre a ahorrar en esa forma. En la comida. A saber cocinar. A hacer comidas que estén ricas pero baratas. ¿Cómo les digo? Sí me entienden, ¿no? De que no todo el tiempo es comer en la calle. Porque también te sale más carito. Cocinar en tu casa. Yo creo que es una forma buena de ahorrar. Y saber qué cocinar. Puede que son siete días a la semana. Los domingos puedes salir a comer. Y los demás días tú vas a cocinar. O dos veces a la semana sales a comer a la calle. Pero cocinar en tu casa. Yo pienso que es lo más importante. No sé ustedes. Otra muchacha me pregunta. ¿Cuál es mi color favorito? Yo creo que... No sé. ¿El negro? ¿Es un color? No es un color. En ropa, el negro. Aunque no es un color. Pero salmón. Yo creo que tengo mucha ropa color salmón. Y guinda últimamente. ¿Y vives en Estados Unidos, en México? Vivo en Estados Unidos. Y dice... Otra muchacha. Mi pregunta es... ¿Qué haces para que tu cabello no se maltrate o se caiga? Es que así tengo el mío. Muy chino. Pero se me cae mucho. Saludos a la gente de Houston, Texas. Les voy a hacer un video. Dos videos. Uno con mis cuidados. Y otro con mi rutina. Porque sí van a estar bien largos. Y quiero explicarles todo paso por paso. Muy pronto se los voy a tener. Pero... Yo creo que no usar calor tanto en tu cabello. Pinzas, nada de eso tan seguido. Ay, no. Estos videos van a estar bien larguisísimos. ¿Cuál es tu rutina facial de diario? Les voy a hacer también otro video de eso. ¿Dónde naciste y dónde vives ahora para ir a visitarte? Es Beatriz Ramírez. Nací en México, en Zacatecas. Y ahora mismo vivo en el estado de Kansas. Dice, cuéntanos cómo te sientes con tu bebé y qué tips para mamás que son primerizas. Para todas las mamás que son primerizas, lo más importante que creo es paciencia. Tener paciencia en el bebé. Porque va a llorar, te vas a desesperar. Pero yo creo que la paciencia es lo más importante que debes de mantener. Sobre todo, la paciencia y tratar de acomodarte tus rutinas, tus horarios. Porque si no te acomodas, después vas a decir, no, ya no puedo con uno y voy a tener más. No, ya no quiero más hijos. El acomodarnos con los hijos. Apenas tengo una, pero yo quiero más. Yo creo que sí puedo con tres o con cuatro. Sí, pero acomodarnos con las rutinas. Yo creo que es lo más importante. Hacer tiempo para todo. Dormir bien, pero hacer tiempo para todo. ¿Y de qué parte de Zacatecas eres? Soy de un pueblito muy pequeñito, no creo que conozco. Una chica me pregunta que si mi cabello es natural chino, yo creo. O sí, o lo tienes lacio. Sí, soy así, es natural. Mi papá lo tiene así. Mi papá. Entonces yo salí como él. Dice, ¿qué productos usas para cuidar tu cabello? Como les digo, les voy a hacer un video así bien en profundidad. Y una muchacha me dice que si soy adicta a los collares. No, no creo. Todas somos adictas a todo, pero yo creo que no tengo demasiadísimos. Aunque para algunas sí son muchos, pero para otras no. Pero adicta a nada, no. Eso es lo más malo, ¿verdad? Que alguien que es adicto a algo, no lo diga. No lo acepte. Una chica me preguntaba que decía mi esposo de que yo hiciera videos. Y no me dice nada. Como él sabe que me gusta. Y a veces me dice, ¿no has subido videos? O, ¿de qué vas a subir videos? Como no me dice que es una pérdida de tiempo ni nada de eso. Él me apoya. Como a veces le digo, ¿me cuidas la niña? Voy a subir un video, voy a grabar, voy a hacer esto. Y él me apoya en lo que hago. No sé. Como él ve que me gusta y él me apoya en todo lo que estoy haciendo. Ay, muchachas. Yo creo que ya son todas las preguntas. Espero y se las haya podido contestar. Eh, pues ya van como media hora que estoy a hablar. Muchísimas gracias por ver, por estar aquí, por dejarme sus preguntas. A todas las que me dejaron sus preguntitas, muchas gracias. Y les mando un fuerte abrazo y un saludo a todas ustedes que me ven. Gracias por verme. Denle like a este video. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, se me cuidan.